Hola, muy buenas. Soy Alejandro Muñoz, profesor del grado de Ciencias de Actividad Física y el Deporte dentro de la Facultad de Ciencias de la Salud y os venimos a presentar un proyecto de innovación del cual soy IP, que consiste en la grabación de diferentes herramientas de medición del propio laboratorio de la Facultad de Ciencias de la Salud con el objetivo de llevar estas herramientas de medición tanto a la docencia para que el alumnado pueda ver y comprobar cómo se utilizan estas herramientas como también en el ámbito de la investigación, tanto para el profesorado como para toda la comunidad universitaria. Así que os dejamos la grabación de estos diferentes vídeos y esperemos que os guste. Gracias por ver el video.